Bueno, Luis, recientemente me decía que era la primera vez que en mucho tiempo estaba en duda de seguir, pese a tener el respaldo de todos los clubes. Hoy acaba de confirmarse una etapa más. Sí, bueno, las dudas no tienen que ver con el respaldo de los clubes, tienen que ver, lógicamente, con tiempos de familia, tiempos laborales, nuevos proyectos. Yo tengo un profundo afecto por la Liga de Fútbol de Neuquén, también considero que hemos dejado nuestra impronta, que como decía, hay cosas para resolver, pero hay muchísimas que hemos logrado. Y la verdad que también entiendo que para preservar todo ese trabajo hay que lograr en estos dos años conformar un equipo que pueda darle una continuidad y hay cosas para transferir. Es difícil transferir la experiencia si uno puede ir contando, acá hay un pozo, acá pasó esto, y transferir los contactos, que es lo básico, es lo que me han pedido los dirigentes, y ustedes lo han visto en la asamblea, un respaldo unánime. Y la verdad que es una alegría, también un reconocimiento, uno a veces como dirigente necesita a sus mismos, porque generalmente la opinión está cuando las cosas no están bien, o cuando no salen bien, y cuando las cosas están bien, uno da por sentado que el dirigente no necesita ese reconocimiento, y la verdad que sí lo necesitamos, así que esto para mí es un mimo enorme. Hace un tiempo también decía que mientras ustedes estén en la Liga, la prioridad la van a tener las formativas para obligar un poco a los clubes a trabajar en ese sentido. ¿Se siente apoyado? ¿Siente que esto funciona? Yo lo que dije en la asamblea, siento que al principio no se entendía muy bien, después creo que fueron viendo los resultados inmediatos, después los resultados a mediano plazo, y creo que hoy está sin discusión, hoy está sin discusión que los clubes, su futuro está en la formativa, que todas nuestras acciones están direccionadas a favorecer esa competencia, a mejorarla, a que haya personal idóneo al frente de esa formativa, a que se mejore la infraestructura deportiva, que va a ser lógicamente una consecuencia de una mejor formación, una mejor calidad de la competencia, y si alguno buscará resultados, seguramente esto se dará por esa consecuencia de todo ese trabajo, pero seguimos en ese sentido, yo contaba lo de Grifa, ahora el 6, y Grifa es una especialista en inferiores, no una especialista en primera división, la mirada nuestra va a seguir siempre siendo formativa, porque estamos convencidos, no es antojadizo, es así, vamos a apoyar lógicamente a nuestros clubes en los torneos importantes en los que juegan, nos sentimos muy orgullosos de cómo nos representan, pero sabemos que el futuro está en el semillero, no tiene lógica que nosotros invertamos en un deporte espectáculo o en un club que ya llegó a una determinada instancia. También se incorporó el fútbol femenino como obligatorio, y este año se inauguró el Departamento de Fútbol Infantil, ¿cómo ve esto? No, bueno, es como dije, yo lo contaba del Departamento de Fútbol Infantil, fue un pedido expreso de los dirigentes, como consecuencia de todas estas acciones de capacitación, estas acciones direccionadas en cuanto a fortalecer formativa, les dio una expectativa y una inyección a los clubes que determinó que las escuelitas también deberían tener algo que los cobijara, un manto legal, y un departamento que se ocupara exclusivamente de eso, así que la verdad sale de los propios dirigentes y lógicamente lo materializamos de inmediato. Y en cuanto al fútbol femenino, más allá de que sea una exigencia de AFA, es un boom también el fútbol femenino y tiene que tener su espacio dentro de los clubes, dentro de la liga, así que insisto, va a llevar un tiempo más, porque como digo hay que lograr completar un semillero y lograr que los clubes sea realmente seductor para ellos el fútbol femenino, pero estamos en ese proceso y los clubes lo han entendido. ¿Sabe que yo en Siguiendo a Pata recibo muchas críticas respecto de la promoción o de lo que yo informé del fútbol infantil, porque dice que se le transfiere a los chicos mucha presión? ¿Usted qué tiene para decirle a ellos? ¿Es una mirada parcial de la cosa? No, nosotros lo hicimos, a ver, cuando tomamos la decisión, lo hicimos con base a especialistas, yo la verdad que hablé con muchos de los profes que trabajan hoy en los clubes, me fogeé con algunos especialistas en Buenos Aires, porque yo no somos los dueños de esta medida, en realidad se hacía en la B metropolitana en un tiempo como una instancia de obligar, yo lo digo como papá acá, si yo quiero que mi hijo juegue por una medalla para salir campeón, lo llevo a un club que juega a fútbol federado y quiero que mi hijo salga campeón, lo anoto ahí. Si yo quiero que mi hijo practique deporte, en especial el fútbol que le gusta, tengo muchas instancias a nivel comunitario que es gratis, a nivel municipal, a nivel escuelas deportivas privadas, donde cada uno esté al alcance, pero yo estoy eligiendo llevarlo al deporte federado y lo llevo porque quiero que salga campeón. Yo les genero una presión, de hecho el problema que estamos teniendo es con los papás. No hay una biblioteca que determine si es o no una presión, tenemos que buscar las condiciones para que no termine siendo una décima, una final por un ascenso o un descenso, eso está claro, tenemos cierta previsibilidad en el fixture y lo vamos a hacer, pero no nos parece una presión. Creo que yo por lo menos soy un amante de las estadísticas y cada vez que escuché un comentario de esta naturaleza me fijé de dónde venía, miraba la tabla de pociones, veía ese club o miraba a ese entrenador con una suerte de disparo en su categoría, sin que esto desmerezca la opinión y la respeto muchísimo. Hay que tomar decisiones y nosotros con el apoyo de los profesionales hemos tomado esta decisión y la vamos a sostener. Por último, lo del Estadio Único me impresionó un poco, no estaba muy al tanto, ¿puede agregarme algo más? Bueno, yo tengo la posibilidad de por ahí colaborar en cuanto a algunas opiniones en términos deportivos con Omar Gutiérrez, el gobernador electo de la provincia de Neuquén, y él me ha establecido que está muy cerquita de conseguir el financiamiento. En el momento que lo charlamos de manera informal, yo decía que sería buenísimo hacer un estadio como el de San Juan, que tiene unos 5 o 6 años, cuando él vuelve me dice yo creo que voy a lograr el financiamiento, es de 35.000 personas, 10.000 espectadores más, porque tenemos que lograr que haya eliminatorias mundialistas, la verdad que es una persona que a mí me entusiasma mucho cuando él habla de deporte, porque siento que seguramente va a ser una revolución deportiva, como él dice, y la información viene de él, y ojalá dentro de poco confirme que tiene financiamiento y que es una gran realidad, pero sabemos que está muy cerca y es él la persona indicada para poder confirmarlo. Bueno, Luis, felicitaciones, y cuando la dirigencia a nivel mundial, a nivel nacional, es muy cuestionada ver el apoyo unánime de todos los clubes, no deja de ser también la tranquilidad para poder trabajar, ¿verdad? No, seguro, bueno, el fútbol a nivel mundial y a nivel nacional está pasando, como lo dije, un momento muy difícil de cuestionamientos sobre los marcos de legalidad y de las acciones que han llevado adelante muchos dirigentes, y la justicia ya los está investigando, será algo con lo que tendrá que dar cada uno explicaciones, yo puedo dar explicaciones por las acciones nuestras dentro del IFUNE, y en ese contexto, también reconociendo que nosotros no estamos dentro de un andamiaje económico que permita ningún tipo de tentación, ni nada por el estilo, y validando las pretensiones personales de cada uno, de por qué está acá, nosotros estamos muy lejos de eso, la verdad que se nos puede cuestionar la toma de decisiones, afortunada o acertada o no, pero no, ese tipo de cosas, y me parece que no le hace bien al fútbol, y que haya una cuota de frescura en distintas ligas, en distintos lugares del interior, tiene que ver con que seguramente esté la posibilidad de recuperar lo que hemos perdido. Bueno, muchas gracias y felicitaciones, Luis. Bueno, muchas gracias a ustedes por todo lo que haces. Gracias.